Tres días después. Deja de colgarme el teléfono. ¿Por qué Miraunba a la escuela en autobús? Digo, Mustafa puede llevarlo sin problema. Esa es su rutina, mamá. No queremos alterarla. Ay, ¿por qué no me despertaste? Voy muy retrasada. Solo tomaré un poco de pan para comérmelo en el camino. No seas ridículo, Azureya. Toma asiento. No los esperes para comer. Comienza tú sola. Siéntate. Debes comer bien. Anda. Te serviré algo de esto. Come algunos tomates. Come esto también. Come. Últimamente tienes mucho apetito, Azureya. ¿Han recibido noticias de Murat? Han pasado tres días. ¿Les ha dicho algo? A mí no. Ha enviado algunos mensajes. Está con un amigo y él está bien. Pero solo responde llamadas de Faruk. Descuida. Volverá cuando se sienta más tranquilo. Mejor que no vuelva pronto. Ya hay demasiados problemas aquí. ¿Por qué te preocupa tanto? Porque acabo de llamar a mi tía. Bade no ha llegado aún. ¿Y por qué no la llamaste antes? Ella me estaba enviando mensajes para informarme lo que hacía. No la llamé porque estaba molesta con ella. Y yo estaba distraída por lo sucedido. Y cuando llamé para saber si había llegado bien, ella no llegó con mi tía. Ella pensó que no la había enviado. Y no sé dónde estaba D. Está sonando. D. D. ¡Gracias! Hablaremos ahora. ¿A dónde la llevas? Suelta a mi esposa. Estamos casados. Estamos casados. Estamos casados. ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que hicieron? Fue legal, hermano. Tuvimos una boda secreta. Tienen que venir a escuchar esto. ¿Qué está diciendo? Ellos se casaron. ¿En serio? ¿Lo sabías tú? Dímelo. Te juro que no lo sabía. Bravo. De verdad no sé cómo felicitarte, hermano. Bravo, lo hiciste muy bien. Yo traté de decírtelo, madre. Pero elegiste no escuchar. Esta no es mi elección solamente, es de ustedes. Nosotros te dijimos que no te casaras. Hablaríamos después de tu graduación. ¿Por qué tenías prisa por casarte? Encuentro tus palabras graciosas. Supongo que es la misma que ustedes dos tenían, ¿no? Fikret, yo no tenía 19 años. Me gradué antes de pensar en casarme. Traté de decirle a Bade cuál importante era prepararse y tener una buena vida. ¿Por qué siempre hablas de nuestro matrimonio? Él sabe que nuestro matrimonio y el de ellos son diferentes. Solo busca más problemas. No, no busco problemas, de verdad. Se los digo, tampoco los estoy comparando. Solo me pareció gracioso cuando lo dijiste, Faruk. No saques tu enojo conmigo. Ya tengo suficientes problemas. Claro, él podría aprender de su hermano que se está divorciando de su esposa, ¿verdad? No sé por qué seguimos hablando solamente de mí. ¡Ya! No sé con cuál de ustedes debo tratar ahora. No sé qué decirles a todos ustedes. No puedes madurar solo con palabras, señor Murat. Tú sabes, por lo que hemos pasado, no piensas en ninguno de nosotros y aún así dices solo por despecho que estás enamorado de esa niña sabiendo perfectamente que es un terrible error. Lo dice la novia del señor Garib, ¿no es así? ¡Madre! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Déjanos solos, Badé. Retírate. Es un asunto familiar. Badé es mi esposa, madre. Ella se queda a mi lado. No puedes tomar la autoridad abofeteando a tu hijo cuando no te gusta algo, madre. Murat, hablas con tu madre. Cuidado con lo que estás diciendo. ¡No es justo! ¡Ella puede hacer lo que quiera y yo no! ¿Por qué nadie le ha dicho nada a ella? ¿No estamos deshonrados porque tenga un novio a pesar de su edad? ¿A pesar de que lo vea escondidas? El señor Garib trabajaba en esta casa, ¿verdad? ¿Es verdad lo que está diciendo? ¡No vuelvas a usar ese pretexto! ¡Esto no se trata de mí! ¡Eso no interesa! ¿Qué dices tú? Siempre nos amenazas cuando nos equivocamos. Debemos mostrar respeto porque somos la familia, Borán. Esperen, esperen. ¿Dijiste que no tenías ninguna relación con el señor Garib? ¿Dijiste que solo vino aquí por su hija, madre? Faruk, tranquilízate. Ese no es el tema aquí, tranquilo. ¡Claro que sí! Ese es el tema. Mi madre siempre decía que la única regla era ser honesto. Ahora resulta que esa regla no se aplica para ella y sus secretos, ¿eh? ¡Ahora qué valor tiene todo lo que decías! Yo no rompí ninguna regla. No hice nada que te diera derecho a faltarme el respeto así. Y te dije que no volveríamos a tocar el tema de ese señor. Te lo dije para que no tuvieran ningún problema con el señor Garib. Osman necesitaba nuestro apoyo. No soy tan tonta como todos ustedes. Yo no hice nada solo por despecho como ustedes. ¡Todo lo que hago es por ustedes, tontos!